Mi universo paralelo, mi universo paralelo Estoy agradecido a todo lo que dijeron que no Mi universo paralelo, mi universo paralelo Por eso aprendí hace mucho a hacer todo por mi cuenta Mi universo paralelo, mi universo paralelo Estoy agradecido a todo lo que dijeron que no Mi universo paralelo, mi universo paralelo Por eso aprendí hace mucho a hacer todo por mi cuenta Me envola volverte a ver, quiero desaparecer Perderme en la internet, atrapado en la red Terminar en la D-Wed como una momia en la cama No tengo ganas de hacer nada más que ir a la heladera Prepararme un sanguchito, jugar al SEGA un ratito Robocop vs. Terminator, unos escabios con los pibes De tus estados reírme, ocupar la mente con giladas Mi universo paralelo, mi universo paralelo Estoy agradecido a todo lo que dijeron que no Mi universo paralelo, mi universo paralelo Por eso aprendí hace mucho, hacer todo por mi cuenta Mi universo paralelo, mi universo paralelo Estoy agradecido a todo lo que dijeron que no Mi universo paralelo, mi universo paralelo Por eso aprendí hace mucho, hacer todo por mi cuenta No me puedo dormir, sueño ven a mi Ya no quiero vivir en el mismo planeta que vos Me aburro fácil, por eso tiro bomba de humo Aparezco en el momento justo para decirte Que no te voy a buscar dos veces Solo si tienes algo que realmente me interese A esta altura del panorama hago lo que se me canta Mira si te voy a andar pidiendo permiso a vos Mi universo paralelo, mi universo paralelo Estoy agradecido a todo lo que dijeron que no Mi universo paralelo, mi universo paralelo Por eso aprendí hace mucho, hacer todo por mi cuenta Mi universo paralelo, mi universo paralelo No estoy agradecido a todo lo que dijeron que no Mi universo paralelo, mi universo paralelo Por eso aprendí hace mucho, hacer todo por mi cuenta Mi universo paralelo, mi universo analelo Gracias.